Éxitos en 93.9. Feliz mañana de martes y aquí tienes la mermelada. Katy Perry aparecerá en un episodio de la serie How I Met Your Mother por CBS. Ella protagonizará a la prima del personaje y ya quiere ser mamá. Y de muchos hijos. Parece ser que el reloj biológico ya le pegó. Tiene 35 años, ¿tú crees? Y lo bueno que no van a sufrir de leche materna esos niños. Michael Douglas asegura que ya venció el cáncer de garganta. Y se encuentra muy bien de salud. Después de seis meses de tratamiento, él solo tiene que asistir cada mes a revisiones. Y Alejandro Sanz será homenajeado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores en una ceremonia que se celebrará el 24 de marzo en Miami. Todo esto por su carrera artística. Felicidades. Esta fue la mermelada tal y como es en Éxitos 93.9.